Gracias señores por seguir conectados en VamosDeportes.com Un honor estar sentado a la derecha de mi querido Guachafita Que el día de hoy que elegancia vienes mi querido Guachafita Déjate a la mano, como no, el mono más buscado del internet Ya varios están buscados, no por tu servicio Sino ya me han dicho que se quieren echar un taquito Un taquito de gorila Pero esa es otra historia mi querido Guachafita Señores nosotros vamonos como cada semana Con los 5 mejores goles, aviéntame el número 5 por favor Mi querido productor de la North American Soccer League Señores esto sucedió en Fort Lauderdale Cabezazo de José Angulo, ve nada más Tremendo testarazo, rifándose el físico Con mucha fuerza ese cabezazo para enviar el balón Al fondo de las redes y marcar el primero Para el equipo de los strikers, calificación 5.7 Guachafita, el día de hoy la verdad bien es bastante exigente La verdad fue un cabezazo con mucha potencia Vámonos con la que sigue que es la número 4 Y esto señores, vamos a ver lo que hizo Georgi Kristoff Porque este carnal de Bulgaria, ve nada más Tremenda forma de pegarle al balón ahí Pegándole de tres dedos, de pierna derecha Enviando el balón ahí al rinconcito papá Muy difícil para el cancerbero, calificación 6.3 En la calificación que está dando mi querido Guachafita El día de hoy no cabe duda que la verdad que viene Es muy difícil de convencerte Pero vamos a ver si la número 3 hace que reflexiones También en el mismo partido este jugador del Otago Aquí de esta manera estaba controlando el esférico Y le pegaba con mucha potencia para enviar el balón Para que el balón besara las redes y con esto marcar el 1 a 1 Calificación de mi querido Guachafa 7 me parece muy bien la verdad Este era un buen medio pelo 7 es muy buena calificación Nosotros nos vamos al lugar número 2 Mi querido Guachafita Bueno nada más, tremendo golazo Aquí el servicio Ahí no la piensa, le pega de primera Disparo cruzado para marcar el gol Mi querido Guachafita A ver, dame tu calificación por favor 8, 8 Bien mi hermano, me parece estupenda Es buena calificación Disparo cruzado, imposible Al cancerbero no pudo con la estirada Y en lo número 1 en la posición de honor Me da nada más lo que hizo el búlgaro Uy, de pierna izquierda ahí Metiéndose entre tres hombres Pegándole bombeadito Imposible para el portero La verdad, una hermosa anotación La mejor de este fin de semana De la fecha número 10 9 mi querido Guachafita Gracias por haber estado con nosotros Por darnos tu aprendizaje Por favor, Guachafa Gracias por venir Regresa pronto mi querido Guachafita Señores, hasta aquí la información deportiva Pero sigan la señal LevamosDeportes.com